Lindo atuendo, chica Me veo linda Oye, mira a mi bebé Ah, no es lo mío Mira a mi bebé No, no, gracias ¡Que mires a mi bebé! Ok, estoy Viendo a tu bebé ¿Quieres decir algo agradable sobre ella? Es linda Oh, Dios mío, gracias Muchas gracias, eso es tan dulce Bien, bien Gracias, papi No, no, no Oigan todos, soy Nikki, su fashion blogger favorita Todos mírenme, mírenme Estoy hablando de cosas y mírenme Oigan, chicos, mírenme Tengo algo que decir Si comentan sobre mi atuendo del día Yo les responderé, chicos Estás que arde, mamá Eres la mejor, Nikki Y teníamos a una gran reina Ignorados de nuevo por Nikki Ya verá la próxima Pues de verdad no las necesitan ¿Qué hay, nena? Ah, hola Estás hermosa Deberíamos salir Ok ¿Por qué te me insinuas si ya tienes novia? No sé de qué hablas Disculpa Hola No me conoces Pero tu novio me está hablando y... No te atrevas a hablarle a mi novio Aléjate de él Dios, ¿por qué las mujeres siempre te persiguen, bebé? Qué put** son Lo sé Qué loco Put** madre Hola ¿Eres la nueva novia de Brian? Sí Ah, ok Me encantó lo del préstamo para tu hermana en 2014 Disculpa ¿Qué? Ah, carajo ¿Quién era esa? Oh, Dios mío Esa foto con tu mamá en 2002 era tan linda Me encantó ¿Por qué lo comento? Pensé que había borrado esa Solo quería decirte directamente que eres mi ídola Y me encanta todo lo que haces Y solo quiero ser tú ¿Por qué no tengo filtro? Estoy en el parque, sí Estoy concentrado jugando con carne cruda y... Gracias Y el púdol de este tipo sale de la nada y solo me ataca Disculpe, caballero Estaría interesado en este chaleco para perro Y así nunca más lo perderá ¿Qué rayos? No tenemos mascotas Pero escuché bien que dijo Poodle ¿Quién es este payaso? ¿Alguien dijo payaso? ¿Qué les parece este tétrico suéter de payaso? Ideal en Halloween ¡Uuuh! Preparen los sustos ¡Oh! Dios mío ¿Dios? ¿Le gustaría oír la palabra de Cristo? Paso 1 Empieza a creer Que no lo puedas ver no quiere decir que no sea real Paso 2 Dejar de beber es ilegal Para todos los que creemos en Dios Paso 3 ¿Qué harás al salir? Creo que solo miraré la naturaleza Eso Es raro Es lo más raro que he escuchado ¿Por qué? ¿Qué harás tú? Voy a mirar de cerca caras de personas Mientras ca... Sí Paso 3 Deja de fumar también Y esos cigarrillos electrónicos son incluso peor para usted Paso 4 Hágase calvo Paso 5 Arrepiéntase de eso Ese es el último No sé qué sentido tiene Necesito ropa para mis pesadillas ¿Por qué ando desnuda? Y obvio necesito ser preparada, ¿sabes? Dios, una influencia Alexa, ¿cómo está el clima? XD Nada ayuda a aligerar las cosas de tu rutina diaria Como el hashtag Amazon Alexa De Amazon Ha cambiado mi vida de tantas formas ¿Cuántas ETS tienes? Hashtag anuncio Estoy sonriendo Pero lo que no puedes ver Es el dolor y la lucha que tengo dentro de mí A la gente le gusta pretender Que la vida es perfecta Y que todo está bien Pero esa no es la realidad La realidad es que los últimos 4 meses Han sido muy difíciles para mí Pero estoy orgullosa de decir Que finalmente lo he superado Ah, siento oír eso Me parece bien Pero me tengo que ir ya Solo déjame pasar Para aquellos que están luchando Sepan que también lo van a superar Y a todos los que se han quedado conmigo Y con todo esto Les agradezco Los amo, chicos Papi, es tan bueno, ¿no? Papi, es tan dulce No, no Papi, eres un buen hombre No Tal vez papi pague la manutención ¿Sí? No Sí, lo hará No Papi, dice que te pareces a él No Dile adiós a papi No Adiós, papi No Adiós, papi No Adiós, papi No Dios mío, un bebé Oh, Dios mío No necesitamos respuesta, ¿verdad? Dí hola, amiga Like y comparte Dios mío Oh ¿Está bien que le bese la mano? Está bien, solo no en los labios Ok ¿Qué coña? Oh, ahora quiere estar en la vida de su bebé Yo, yo te estaneo Sí, primero Ah, reyó, amiga Amo tu piel Te amo, te sigo desde siempre Primero Tu cabello la da Yo quiero ese cabello ¿Cómo es que nadie está hablando del atuendo de Nikki? Nadie, literalmente yo Te amo ¿Ese abrigo es real? ¿Podemos hablar del atuendo de Nikki por un segundo? ¿Me cambiaría el nombre a Nikki? ¿Por qué nadie está hablando de lo linda que es Nikki? ¿Por qué nadie dijo primero? Serías mi mamá, Nikki Paso uno Abandona a tu Dios Porque es tiempo de hacer del Mesías tu verdadero hombre Paso dos Eso nada más ¿Qué hicieron con el puder? Lloré hasta convencerlos de que lo sacrificaran Pero para mí fue una experiencia aterradora Deja de beber, fumar y... El sexo Paso tres Suscríbete a El Smosh Y hay un trasero enorme en esta página Ese es mi Dios, Captain Cuál sea su problema Sepan que lo superarán Y a los que están atascados hasta la mismísima mier... Gracias Hashtag bendiciones ¿Por qué mientras sueltas el mojón? Mientras sueltas el mojón Sí Porque es agradable mirar personas, mirarlas a los ojos Ayuda Hago popó cuando mido a la gente a los ojos Oh Como ahora Culebras Bajan por la pierna Salen del pantalón hasta el zapato ¿Cómo? Siempre están blancos al día siguiente Adidas nuevo Luego salditas todos los días Sí, sí Estás viendo Damien Channel Buenos días, amigos No se vayan a ninguna parte Si hay algo que he aprendido en este negocio Es dejarlos con ganas de más Y tenemos mucho más para ustedes Tenemos este video justo aquí Es bueno Es un verdadero espectáculo, hijo mío Y también tenemos una store Así es como lo llaman Yo nunca escuché la palabra store en mi vida hasta este año Y también Tenemos un botón de suscripción No perdí, pero volví Y es un gran botón Si quieres cliquearlo Es el mejor botón que hay ¡Aproveche!